T-Bout Courtois lució con orgullo la camiseta del Real Madrid durante su presentación el pasado 9 de agosto. Además, el futbolista en su llegada al Santiago Bernabéu estuvo muy bien acompañado, destacando la presencia de su exnovia Marta Domínguez, madre de los dos hijos del jugador de fútbol, Adriana y Nicolás. La española fue como un miembro más de la familia en la foto de presentación de Courtois, a pesar de que, desde abril de 2017, no están juntos. La pareja decidió poner punto y final a su relación cuando ambos vivían en Chelsea y ella se encontraba en el octavo mes de embarazo de su segundo hijo. Aunque hayan cortado, Courtois considera a Domínguez una de las personas más importantes en su vida, tanto que incluso el nuevo portero del club blanco tuvo unas cariñosas palabras para la chica que ocupó su corazón durante algunos años, gracias a la madre de mis hijos porque aunque no estemos juntos eres muy importante para mí, aseguró ante la atenta mirada de orgullo de Marta. Tivaut, estuas junto a su familia durante su presentación con el Real Madrid la joven, que trabajaba como dependienta en una tienda de ropa en San Sebastián de los Reyes, donde lo conoció a querido utilizar sus redes sociales para felicitar al padre de sus hijos al conocer la noticia de su fichaje por el Madrid. Enhorabuena, no se puede estar más orgullosa, lo mereces. Te queremos. Y es que uno de los motivos de la vuelta a España de Courtois se debe a que sus pequeños Adriana y Nicolás viven en Madrid desde 2017. Estar cerca de mis hijos fue muy importante en mi decisión, confesó el belga. Posible reconciliación. Muchos interpretaron la presencia de Marta Domínguez en la presentación de Courtois como una posible reconciliación, aunque el futbolista dejó claro que, no estamos juntos. Además, la separación entre Tivaut y Courtois parece que fue amistosa a pesar de los constantes rumores de infidelidad que rodearon su romance durante los meses previos y posteriores a su ruptura.